bienvenidos a otro episodio de de red flamingo hoy les tenemos a una súper invitada ella es creadora de contenido mindset coach y además speaker marta roo hola muchas gracias por la invitación feliz 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 de estar aquí hay no pues nosotros también muy felices de tenerte pero bueno yo ya te conozco pero platícale a la audiencia los flamingos nuevos que estén por aquí de curiosos cuéntanos un poquito más de ti yo soy marta soy de guadalajara tengo viviendo la ciudad de méxico ya 10 años y pues tengo en el mundo de la mentalidad ya casi 15 años entrenando equipos de liderazgo hago mucho trabajo en empresas pero al final lo que me encanta es la mente humana no me vuelve loca como como puede ser como tan poderosa para crear pero también para medio destruirnos si no la trabajamos entonces no en el tema de hoy mucho de lo que yo vengo a aportar a parte de mi historia personal del tema es eso lo que a veces no dimensionamos lo importante que es nuestra mente para una vida sexual sana entonces no sé si si la mente se mete y así deshace también de acuerdo de acuerdo totalmente y tú y justo tienes de hecho un poco que también habla de estas cosas de del mindset y como de superación personal no como se llama si el mi podcast es el poder de lo incómodo y si justo es como un podcast que pretende abrir distintas partes de mi vida quería no ser tanto la coach y más yo lo que y que la gente viene esta parte de si bien tengo el expertise también yo atravesado muchos temas muy muy importantes y creo que a veces le tenemos miedo a la incomodidad no le tenemos miedo a regresarla o el juicio de la incomodidad hace que no nos movamos y pues insisto digo yo soy muy para mantener el tema no en el podcast en el que estoy cuántas veces la incomodidad también de los temas de sexualidad es lo que nos limita a vivir una sexualidad libre y plena muchísimas veces este justamente quería platicar contigo de este tema precisamente porque te tienes este podcast del poder de lo incómodo no y cuántas veces no nos hemos sentido usados en el sexo no realmente cuántas veces no nos hemos sentido incómodos cuando estamos saliendo con alguien y no sabemos cuándo es el mejor momento para tener sexo con esa persona no sabemos cómo decirlo cómo pedirlo cómo pararlo no no sé tú qué opinas crees que esto es un problema real no a ver es un problema real pero creo que lo padre de estar aquí es como también presentar una idea que puede ser un poquito compleja de recibir puede ser incómoda de entender pero mucho andy de lo que yo hago cuando trabajo sobre todo con gente uno a uno o en temas donde dicen güey porque estoy creando esta experiencia de vida no nos ocurre mucho nuestras relaciones y aunque sea incómodo al final lo que vemos pues viene de nuestro mundo interno no totalmente entonces yo no estoy diciendo que no ocurren abusos que no hay gente que ventajosa que no hay gente que sí va por la vida queriendo lastimar o aprovecharse de alguien más obvio pero creo que también nosotros tenemos responsabilidad personal de ver una porque vemos el mundo así no dónde empezó eso para nosotros algunos tenemos literal temas de sexualidad desde niños no y para otros no tiene que ver con la sexualidad pero si tiene que ver con los lentes que me pongo desde niño y a lo mejor sentirme menos de si yo me siento menos en el mundo muy probablemente me va a sentir menos en el sexo porque son los lentes con los que veo todo entonces hay veces de verdad sin afán de excusar a nadie que a lo mejor ni siquiera está ocurriendo lo que crees que está ocurriendo esa persona no está tratando de hacerte algo pero como tus lentes son esos quizás tú estás viendo la situación así no entonces eso primero que nada pero no no creo que es no creo que es algo que no ocurra o sea si si definitivamente también en el mundo en el que vivimos ahorita que están de placer rápido y de ya no tenemos tampoco la paciencia lo mejor de la construcción de una relación para llegar a eso que queremos lo que es una relación mucho más íntima en todos los sentidos de acuerdo totalmente yo justo como dices está de que la gente no siempre hace las cosas pensando en ti no empezando en lastimarte yo cuando era más chiquita cuando era una adolescente y estaba explorando mi vida sexual y no tenía idea de cómo funcionaba porque no explica bueno que tus papás hagan un esfuerzo realmente creo que la sexualidad es una vivencia súper personal que personal o sea nadie te puede explicar ni el red flamingo te puede decir todos los detalles no entonces pero no tratamos cuando yo yo era adolescente yo para empezar no sabía que era de mi sexual no que para todos los flamingos que no saben que es de mi sexual es necesitas generar conexiones emocionales para poder tener atracción sexual a alguien básicamente yo no tenía idea no tenía idea y pues si me acostaba con gente sin generar esa conexión y después me sentía culpable me sentía usada me sentía arrepentida sentimientos que obviamente fueron inconscientemente me hicieron relacionar mi sexualidad con sentimientos negativos y que poco a poco me fueron haciendo una persona un poco más asexual ya sabes sin ganas de realmente querer tener relaciones sexuales porque relacionas todos estos 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 sentimientos negativos o pones barreras a la hora de relacionarte con las personas digo ya ahorita ya eso lo superé con terapia y con trabajo pero pero muchos años yo ponía muchas barreras emocionales con las personas y con ese tipo de situaciones porque porque te hace sentir así no y como dices si hay gente que si hay gente de mierdita allá afuera también no pero sí creo que mucho tiene que ver en cómo te lo tomas y cómo permites que te afecte no porque no sé tú qué opinas de esto que te voy a decir pero yo siempre he creído y lo he dicho en varios episodios y lo va a volver a decir que todo depende de cómo valores tú las cosas en donde le pongas todo el valor a las cosas si tú le pones un peso muy grande a tu sexualidad obviamente vas a sentir que la gente se lleva una parte de ti cuando cogieron contigo ya sabes pero si tú sabes que tu valor no está ahí si tú sabes que tu valor está en toda la persona que tú eres tú sabes que aunque esa persona haya cogido contigo realmente no se llevó nada de ti no se llevó absolutamente nada de ti quizás se llevó un poco de energía no sexual en ese momento pero pues that's it realmente si una persona te usa para tener sexo y después te deja y no te hace creer que iba a estar ahí para otras intenciones y realmente te deja pues realmente tú sabes que esa persona se lo pierde no tú qué opinas si a ver regresamos al punto de todo es una interpretación no todos tenemos el poder de interpretar lo que queramos interpretar ese es el poder de la mente y creo que ahorita lo expresas como dónde pones el valor pero inclusive podríamos retar la palabra valores dónde pones el disfrute dónde pones podrías cambiar la palabra por lo que sea y cambia la energía y la interpretación de lo que significa sexualidad e inclusive intimidad yo les puedo decir que para mí personalmente esto independientemente de ser coach mucho de mi trabajo en relación a una relación tiene que ver con la intimidad mental previa a yo poderme conectar sexualmente porque algo que a costado mucho trabajo por creencias personales y vivencias personales de mi casa que tiene mucho tiene que ver con mi mamá y mi mamá ya mi mamá ya se deja mi mamá ya se deja ya hablo de ella tanto porque si se me hace en el poder del incómodo ha sido mucho lo que hablo porque creo que a veces no dimensionamos como mamá o papá o o estas experiencias que vimos de niños están creando nuestro mundo en relación no entonces para mí tuve una bella mamá que ha trabajado mucho en ella y se lo agradezco pero creciendo con mi mamá mi mamá es muy de deber ser es muy de imagen como que ella creció también no cuestionando absolutamente nada entonces yo que para ella me salí del huacal desde que nací de la hueca negra así como que está pasando siempre el mensaje fue como está mal ser tú no y eso se metió en mi intimidad como yo sentía que mi información era peligrosa como que si yo te daba información de mí podías hacerme algo entonces me vuelvo como muy alejada de la gente en información y eso se vuelve también alejada de la gente físicamente no de acuerdo entonces hasta que no chan veo el cómo acercarme mentalmente a la gente y esto es mío él no estoy diciendo que siempre es el camino pero yo me di cuenta que cuando empecé a revelar un poco más de mí cuando empecé a decir temas que me daba miedo soltar es cuando como naturalmente mi cuerpo se empezó a acercar a otros y empecé a disfrutar más el tacto y bueno la sexualidad ni se diga porque aparte digo qué chistoso eso también es una súper generalización no estoy diciendo que sea pero yo soy leo y soy leo ascendente leo y la neta es que si soy súper sexual como que ya que me lo permití ya que me acerqué como que dije ay guau o sea si soy súper leona no de verdad así de que marquenme tal vez que tantas partes de ti sabes total y creo que no dimensionamos lo condicionados que estamos a ciertos temas el condicionamiento social está cabrón amigos entró por osmosis en ti no sé de dónde crees tanta pendeja no pidió ni permiso wey no estás ni consciente y justamente hablando de condicionamiento y y de los papás que como dice siempre agradecidos con ellos eternamente no importa las circunstancias agradecimiento siempre pero justamente estaba leyendo un estudio de psicología igual se los dejo ahí en la descripción que decía que que los papás luego cuando éramos cuando eras chiquito te condicionan un poquito el amor no o sea como que te dicen si haces esto ay qué lindo te quiero mucho si no no pero hasta que hagas esto te doy tal no entonces como que siempre un amor como de merecimiento no como que tú buscas realmente merecerte el amor de otras personas y obviamente eso hace que te sientas mal a la hora de tener sexo y que una persona te deje y no quiere estar contigo o no quiera formalizar una relación o lo que sea obviamente no solamente viene de dónde estás poniendo el valor también viene de que llevamos construidos toda una vida pensando que nos debemos de merecer y cuando una persona y que debe haber evidencia a exacto y entonces el rechazo de la evidencia claro a la zona si una persona te rechaza entonces no estás mereciendo ese amor no y no eres suficiente porque no te lo estás ganando no entonces también toda esta culpa que viene después de tener relaciones sexuales con alguien y que no se concrete lo que tú hayas querido o que te sientas usado mucho tiene que ver también con este esta idea de merecimiento no que tienes mal entendida la verdad no y claro que hay un condicionamiento social en cuanto al sexo durísimo todo está sexualizado los anuncios de de revistas de la tele en el cine todo todo lo sabemos y realmente como que yo siento que todas las experiencias en todas las películas sex and the city series todo esto como que son el sexo lo ven como algo muy inmediato muy casual como que no hay una plática previa no o sea y yo superpasionada superpasionada güey sí 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 o sea y no nadie lo habla realmente no lo hablan pre o sea yo yo lo que digo a la gente que se siente como usada digo bueno y tú platicaste antes de tener relaciones sexuales con esta persona oye qué significa para ti el hecho que vayamos a tener relaciones sexuales porque las preguntas vienen después o sea la gente se hace las preguntas post es como ya tuve el sexo con esta persona pero qué significó para él significó algo bueno o malo o para ella no qué significó o sea y esas preguntas no van ahí güey esas preguntas van antes y no van solamente contigo van con la persona también no tú qué opinas sí 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 y también puede ser raro no porque también dice si no tienes tanto de conocer a la persona como que como pero ahí tendrías que también si ya estás viviendo una sexualidad más libre pues también hay que hay que hay que liberarte en todos los sentidos no nada más en el acto no o en el instagram exacto sí 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 pero también siento que mismo caso creo que inclusive el pensar que hay un momento correcto es condicionado total no creo yo creo que cada persona es diferente cada conexión es diferente yo te puedo decir que yo creo que los más planeados para mí inclusive con la persona que la con la que me termine casando no necesariamente era la conexión más profunda con la que había vivido sexualmente no no estuvo tampoco terrible lo queremos mucho por si lo ve aquí no no estuvo bien pero hoy me doy cuenta que que también esa relación le faltó intimidad de mucho en muchos sentidos no intimidad sexual nada más emocional y demás y interés y como muy interesante para mí yo creo que la relación más conectada ha sido la que menos título ha tenido para mí claro como que cuando liberé el título y me permití vivir una relación abierta si lo quieres ver así sin títulos donde ni vivimos en el mismo país sino cuando nos vemos nos vemos y cuando viajamos viajamos pero no nos llamamos nada me he permitido de verdad conectar en todos los sentidos como que algo hizo en mi mente de decir como no es seguro lo voy a disfrutar real y como que cuando lo veía seguro mi mente hace una cosa muy rara y me desconectaba entonces por eso también les quiero decir creo que todos tenemos una complejidad muy única y nos no es bien o mal no es abusado no abusado no es correcto incorrecto no es bueno o malo es empezar a de verdad explorarte en todos los sentidos como que interesante esta capa de mí y nuestra sexualidad es una capa tan interesante porque evoca cosas nuevas con cada persona nos enseña cosas nuevas yo creo de verdad he vivido mi sexualidad más libre cuando no le he puesto ningún parámetro de va a llegar a esto de acuerdo no interesante lo que dices o sea me pareció muy interesante el hecho de como ya sabía que no era algo seguro o sea como que el matrimonio uno asume no pues matrimonio feliz para siempre siempre eterno ya lo tienes seguro no y que interesante que dices en el momento en el que yo me aviento a tener un modelo de relación que no es seguro le tengo que echar ganas todos los días ya sabes o sea y digo no le estoy diciendo a la gente que ya no se case obvio no ya esa ya hay un episodio de por qué creo que yo en mi opinión personal que es importante casarse pero pero o sea realmente que chingón o sea realmente yo creo que la gente se puede quedar con esto de way o sea no te tomes por seguro las cosas no o sea independientemente del modelo de relación que tengas no te las tomes por seguro y no te sientas utilizado o utilizada lo que sea utilizada no te sientas usado al final del día porque nadie te puede usar si tú no te objetivisas tú no eres un objeto tú eres una persona y si tú no permites estás de acuerdo o sea es que te escucho y cuánta gente adentro de un matrimonio no lo siente también lo cual se me hace bien interesante porque ojo casarnos también es una idea que tiene muchas muchas maneras debajo de no muchos modelos de los de matrimonio entonces también que dejemos de creer que usado no usado significa algo social como si estoy casada entonces ya no me están usando no sé de acuerdo de acuerdo 100% o sea no sé amigos no lo sé rin exacto y miren yo crecí con una mi mamá siempre me habló mi mamá es gringa y siempre me decía Martita supply and demand de que no me acostara con gente antes de casarme no que supply and demand es oferta y demanda no siempre me decía oferta y demanda cuate oferta y demanda si tú les das todo ya no te van a comprar ay no por favor exacto y si o sea esa era la idea con la que crecí cuando me fui a vivir con mi ex marido que primero vivimos juntos varios años el infarto total de tu mamá pobre o sea yo sí pobre o sea no podía no podía así como esto no es compromiso real esto es amor medido pobrecita o sea sí la pasó muy mal la ha pasado mal conmigo toda la vida la verdad no sabes que le estás haciendo bien cuando haces sufrir a tus papás un poquito ay sí bueno ver que es alguien que yo admiro mucho que es el padre de las constelaciones familiares él siempre ha dicho que sin traición no hay evolución o sea él él y se refiere a la traición de tu linaje sabes ah claro ya te entendí ya te entendí sí 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 o sea traicionar la tradición o sea tú refieres traicionar modelos de donde vienes para evolucionar de acuerdo de acuerdo mi familia lo va a ver como que está pasando pero en lo sexual chicos yo de verdad creo que mucho del mundo que en el que vivimos ahorita también es por los limitados que estamos sexualmente o sea este mundo de poder y de tener y de no y no de como conectar yo siento que lo humano sólo vino a conectar totalmente de acuerdo más de acuerdo no podría estar amar y ser amado como contribuir colaborar no y y es parece que no pero nuestra corporalidad y lo sano de nuestro ser si tiene mucho que ver con cómo conectamos con otros entonces cuánto de nuestras ideas nos ha separado por más que sea para lograr cosas creo que nos ha separado como humanidad y si vamos a hablar de de abuso yo siento mucho más abuso en el mundo por la separación que hemos creado que porque alguien me ha se haya abierto a tener relaciones conmigo a lo mejor yo no haya recibido la misma respuesta de lo que quería como que para mí al final conectó de alguna manera no sé cómo explicarlo pero yo siento más violento a la separación en el mundo que la conexión claro no sin duda sin duda sin duda o sea y yo creo que la gente también creo que se sienten usados retomando un poco el tema del objeto porque todo lo quieren objetivizar no solamente su persona pero también todo lo que tienen no sale se ponen su valor en cosas en cosas que tienen y no realmente en cosas que somos no entonces obviamente si tú pones tu valor en las cosas que tienes o en los reconocimientos ajenos digamos obviamente siempre te vas a sentir víctima no porque al final del día yo yo esto es un consejo que les daba a mis amigas cuando me decían es que wey que puedo hacer me siento muy insegura bla 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 y yo les decía wey haz algo todos los días para mejorar tu persona o sea no para ser la persona que quieres ser no para tener las cosas que quieres tener para ser la persona que quieres ser porque porque en ese momento tú te estás validando a ti mismo muchas veces el papel de víctima es porque queremos ser validados también o sea no estoy hablando obviamente de víctimas de violencia sexual intensa o sea no sabemos de lentes lentes en el contexto chavos o sea agarren el pedo pero sí 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 pero o sea lo que voy a decir neta muchas personas que son víctimas están buscando validación entonces o sea porque no mejor buscamos porque nos estamos sintiendo víctimas en ese momento y realmente qué es lo que nos está haciendo sentir así y dos o sea y qué podemos hacer para buscar esa validación más bien en nosotros no o sea hacer cosas por ejemplo te voy a decir algo si tú traes el mindset de que es que nada más este soy guapa y entonces nada más la gente se quiere acostar conmigo por mi físico no me valoran por inteligente no me valoran por interior porque no te pones a hacer cosas que te hagan a ti todos los días revaluar que si eres una persona inteligente porque no te metes a un curso de algo que te haga más buena en una cosa me entiendes o sea hacer cosas que te reafirmen a ti lo que tú quieres que los demás reafirmen en ti porque digo no no podemos controlar lo que la gente piense en nosotros pero sí podemos saber que hay por un pendejo piensa que nada más soy bonita a su pedo güey yo sé que además de bonita hice esto y ser bla 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 y lo digo en el ejemplo de físico pero podemos tras pasarlo a cualquier otro ejemplo no cuando dejamos realmente de hacernos las víctimas y queremos realmente ver la fuente de esa victimización y no porque de verdad nadie quiere ser víctima ser víctima de algún de alguna manera y vuelvo a lo mismo no víctima de algún delito ni nada pero psicológicamente ser víctima es estar del lado perdedor de la historia chavos la verdad yo no creo que nadie queremos estar ahí no aparte de que ser víctima te roba tu poder no la responsabilidad personal te da poder siempre y la victimización de lo que sea que esté ocurriendo es que es más grande el tiempo el dinero el que me vean bien el que me vean feo el todo es más grande que yo pues ahí no vive tu poder personal y creo que algo que que dices que es super poderoso es que es quien soy no lo que tengo y no lo que hago lo que me hace ahora el gran pedo de eso que mucha gente de verdad está muy desconectada de su ser totalmente no hay una crisis de identidad muy cabrona porque porque vivimos en un mundo que nos dijo cuando tengas esto vas a ser alguien si en vez de quién eres es lo que te va a llevar lo que exacto entonces por eso te importa tanto el significado de cuando acostarte con alguien si están abusando de ti o no porque estás viendo tu sexualidad como un resultado también en vez de que parta de ti sabes total total cien por ciento o sea la sexualidad la vemos como tú dices como un objetivo no de tú vas a ser una mujer chingona el día que te casas con tal si te acuestas con tal si no te acuestas con tantos sino que te casaste a esta edad si tuviste tantos hijos y aparte y aparte ahorita más así y aparte es emprendedora y aparte ese fit y aparte con que no les sirven a tu ser güey que no te llenan porque ahí no está la respuesta que no van a ser suficientes jamás el ego es insaciable y si no nutres como bien dices tu interior no hay resultado no hay chuleada no hay medalla no hay título universitario que te vaya a hacer sentir alguien de acuerdo totalmente entonces sexo tu sexualidad no la veas más como un resultado más empieza a verla como como parte de ti o sea como como es un mensaje de ti o te nutre y al final afuera como se reciba tampoco tiene como dices no tiene muchas veces que ver contigo el otro lado también está interpretando y hay una Byron Katie que también es alguien que amo ella tiene unas preguntas muy muy poderosas que te una de ellas es quién serías sin este pensamiento no entonces cuando empiezas a juzgarte a ti de sexualmente lo que sea es quién sería yo sin este pensamiento y muchas veces con esa simple pregunta te das cuenta como güey sería una mujer libre sería una mujer apasionada sería una mujer poderosa sin este pensamiento muchas veces la mente es lo que está trabándote en tu libertad y posibilidad totalmente de acuerdo me encanta todo lo que dices creo que es muy poderoso muy cierto y además muy útil no o sea empecemos a repensar nuestra sexualidad repensar por qué por qué tenemos sexo o sea realmente güey háganse esa pregunta güey tengan sexo consciente o sea realmente por qué y para qué y por qué con esta persona o sea háganse esas preguntas y háganse las antes de tener relaciones sexuales no después y hagan esas preguntas con la persona también hablen de esas cosas güey o sea de verdad nos valen madres últimamente qué cenaste ayer o sea o qué vas a hacer el viernes no o sea estas son el tipo de preguntas que sí tienen que hacer y si son incómodas pero son las preguntas que los van a llevar a estar donde quieren estar soltero una vida feliz soltero una vida feliz acompañado una vida feliz acompañado con una familia o sea cada quien tiene su modelo no hay un modelo para todos pero realmente si se tienen que hacer estas preguntas y si tenemos que salir de nuestro papel de víctima algo algo bien importante en la incomodidad que son estas preguntas y estas conversaciones no siempre al principio es más difícil pero cuando lo empiezas a practicar como tener esta comunicación se vuelve muy fácil como todo en la vida no o sea atraviesa ese oso inicial exacto es un oso si da oso si da oso si da oso la verdad si da oso atraviesa el oso luego atraviesa el otra vez y te vas a dar cuenta que en algún momento se va a sentir ligero y muy natural porque es natural o sea ya que también tienes la conversación dices ay tampoco me morí no se murió nadie güey real atravesar el oso o sea el oso es momentáneo pero el resultado es más a largo plazo más chingón más como rewarding ya sabes y ahora nada más una cosita antes de encerrar que quería que dijiste también muy importante y que nada más quiero como que a la banda si se le quede eso es también no creas que la gente está tomando todo el tiempo decisiones con base en ti o sea de hecho la mayoría de las veces la gente que te lastima de verdad lo último que estaba haciendo era pensar en ti si esta culero también así pero es lo último que piensan hay un chingo de la gente tiene sus propios problemas sus propios traumas sus propios líos del día a día sus propias emociones o sea no creas que el mundo gire en torno a ti you're not that important ya sabes para la gente no eres tan importante eres importante para ti y con base en eso es como tienes que empezar a tomar tú tu propia perspectiva porque así es lo que hace la gente güey o sea al final del día tú eres el único pendejo que está tomando sus decisiones con base en otra persona pero la verdad es que la mayoría de las personas toman sus decisiones con base en lo que es mejor para ellas empieza a serlo tú también sí y también les diría hay cosas que son tu asunto y hay cosas que son el asunto de la otra persona y a ti solo te toca ver tu asunto claro que lo que pensó lo que dijo lo que ya le toques de ser humano no de acuerdo entonces muchas veces te estás flagelando después de una situación como como lo es no sé tener relaciones sexuales por primera vez lo que sea te estás flagelando lo que el otro piensa cuando no te toca no te toca no pero bueno muchas gracias por la invitación no muchas gracias a ti por venir de verdad me encanta me encanta todo lo que haces de verdad vayan y chequen su contenido tiene neta unos temas bien padres ya vieron cómo habla esta mujer ya vieron aquí o sea aquí está la prueba y tiene más contenido así entonces vayan y chequenlo de verdad es una persona que a mí me ha hecho crecer mucho emocionalmente también de verdad y tiene mucho contenido tiene mucho mucho contenido vayan y chequenlo nos recuerdas tu podcast redes sociales por fin artarro r o guión bajo en todos lados twitter instagram facebook todos lados y mi página es martarro punto com punto mx y el poder de lo incómodo es mi podcast en todas las plataformas perfecto pues ya están flamingos les mandamos un abrazo un beso recuerden que estamos aquí en restaurante 13 con z volcán 150 que te pareció el lugar está precioso no me encanta está hermoso está divino la verdad es un lugar ideal justamente para venir a tener esa plática incómoda con tu date es un gran lugar y bueno pues nada vénganse a echar aquí una paella unos marisquitos deliciosos y pues nada hasta la próxima bye y